Por diferencias dentro del movimiento social por Aysén respecto a la ley de pesca, la mesa negociadora postergó la reunión de esta tarde. En el encuentro se abordaría una consulta ciudadana por proyectos hidroeléctricos, pero para conversar de este tema estamos en contacto ya con Misael Ruiz, que es uno de los dirigentes del movimiento. Misael, gusto de saludarlo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Claudio. Por acá estamos. Bueno, me imagino que la situación no está bien, pero de acuerdo a la información que yo tengo es por diferencias dentro de los pescadores artesanales en su posición con la ley de pesca. Mira, bueno, son una parte prácticamente de los pescadores artesanales, Claudio, que realmente ellos están hoy día pidiendo que se retire la ley de pesca prácticamente aquí en la región. Nosotros en la mesa de trabajo, nosotros seguimos trabajando, seguimos trabajando nosotros en la mesa de trabajo. Esta semana sí, nosotros paramos esta semana porque realmente teníamos una carga de trabajo muy grande que veníamos teniendo desde el minuto del movimiento. Así que para esta semana nosotros volvemos a retomar desde el día lunes, se vuelve a retomar prácticamente la mesa de trabajo, las negociaciones a través de la mesa con el gobierno. Misael, eso es muy importante porque no quiere decir entonces que se quebró la mesa de conversaciones con el subsecretario. No, eso no es así. Nosotros estábamos conversando con el subsecretario. De hecho, John Denantz acabó de tener un contacto con él vía telefónica. Él está llegando en el día de mañana a nuestra región porque está viajando a la galeta de Portaguirre. Y prácticamente el día lunes, el día lunes estaría ya renovando nuevamente la reunión aquí. Y primero van a conversar con el sector, como digo, que está un poco disidente ahí de la mesa, como le digo. Y ellos son los que prácticamente están ahí queriendo retirar la ley de pesca del, como digo, del Senado. Bueno, nosotros estamos aquí con el equipo de la mesa de trabajo junto con los otros dirigentes de pescadores artesanales. Nosotros sí queremos hacerle modificaciones a la ley y nosotros estamos en ese trabajo que sigamos avanzando, que sigamos trabajando porque no podemos pasarnos nosotros eternamente que se retire una ley que puede durar cuánto tiempo que para que retire la ley prácticamente el Congreso. Para mí, nosotros queremos seguir avanzando en el otro sector de los pescadores artesanales. Y como digo, pero la mesa de diálogo sigue trabajando. A ver, Misael, pero a mí me gustaría saber quiénes componen cada sector. Porque usted ya lo ha dicho recién, y también Iván Fuentes lo expresó de esa forma, que están por mejorar la ley de pesca. ¿Cuántos son los que son calificados también como más radicales y que efectivamente han terminado por suspender la reunión en el día de hoy? Porque así por lo menos se interpreta. Mira, la reunión prácticamente, bueno, lo que son más radicales son el grupo donde está prácticamente Honorino, donde está prácticamente el señor Nadea y otros dirigentes más que ellos son los que están más radicales prácticamente con el movimiento para hacer retirado el tema de la ley de pesca. Pero como te digo, nosotros, el grupo donde estamos nosotros con Iván y donde vemos muchos otros dirigentes más de pescadores artesanales, nosotros estamos por el bien de avanzar prácticamente con los temas pesqueros. Pero estamos todos de acuerdo realmente con el tema de la ley, que aquí hay que hacerle modificaciones a la ley, Claudio. Nosotros no estamos prácticamente tampoco contentos con esta famosa ley, pero nosotros también queremos hacer algunas modificaciones, colocarle algunos incisos prácticamente dentro de la ley para que nosotros nos favorezca aquí en nuestra región. Y es el trabajo que nosotros estamos haciendo y es el trabajo que queremos hacer prácticamente con la subsecretaría de pesca. De aquí en adelante entonces lo que queda para los próximos días, las próximas horas, es reunirse con este otro sector de manera de acotar los puntos, las diferencias. Exactamente, mira, lo que yo tengo entendido es que el subsecretario se reúne el día lunes. El día lunes se reuniría el subsecretario con ellos porque ellos tuvieron una reunión con el ministro en Santiago, prácticamente el señor Honorino Angulo y el señor Navea fueron a tener una reunión con ellos, con el ministro, en la cual nosotros nos participamos de esas reuniones. Y el día, como te digo, el lunes, el subsecretario a contar de las nueve de la mañana parece que se juntaría con ellos acá para seguir trabajando en la forma que ellos lo indiquen ahí con el subsecretario PECA. Pero como te digo, nosotros, la mesa de trabajo, la mesa de diálogo en la región sigue trabajando, como te digo, en los otros temas y también en los temas pesqueros, que realmente nosotros como representantes de la pesca artesanal también queremos avanzar. Ah, pero están separados ya los grupos, no están trabajando juntos. Ellos con el subsecretario, ustedes en la mesa de trabajo son diferentes. Exactamente, porque ellos sacaron un comunicado, Claudio, donde dicen que ellos en la mesa de diálogo, ellos no lo representan al sector pesquero artesanal. Por lo tanto, nosotros, como te digo, seguimos trabajando nosotros en los otros temas. Como te digo, hemos llegado bastante a acuerdo con el gobierno y nosotros queremos seguir avanzando, como te digo, en la misma manera que hemos estado trabajando prácticamente en la semana pasada y queremos llegar a acuerdo, como te digo, en transporte, queremos llegar a acuerdo también en los sueldos regionalizados y los otros temas que faltan como el pesito vinculante que se va a tratar la próxima semana. Como te digo, aquí quedan varios temas y nosotros estamos trabajando, como te digo, con el gobierno y eso vamos a seguir haciéndolo, como te digo, hasta el último punto que nosotros tenemos que defender dentro del acuerdo. Bien, Michel, absolutamente claro entonces lo que está ocurriendo en el sector pesquero en Aysén y las reuniones también con el gobierno tras la suspensión de la que estaba fijada para el día de hoy. Que estén muy bien y muchas gracias. Gracias a ti, Claudio. Hasta luego.